Espérate, o sea, que soy contemporáneo con este tipo, ¿verdad? Solo la edad. Solo la edad. Espérate, ¿te consta a vos acaso? ¿Verdad? Una pregunta, ¿verdad? ¿Qué te consta? Mira, te voy a decir una cosa. Cuando aparezcan las canas, yo te lo digo, las voy a lucir con todo orgullo. Eso no... O te pintas el pelo. ¿Ah? O te pintas el pelo. Creo que no, fíjate. Pero vos sabes que yo tengo la inquietud de pintarme el pelo en blanco. Como Alejandro Fernández, ¿no? Sí, una cosa así. No sé si me voy a ver mayor. Proba. Voy a probarlo. Pero quiero hacerlo para decir un fin de semana, pues te lo pintás y después el lunes te lo pintás. Ah, ¿no querés salir en cámara? Entonces con el pelo en blanco. Pues sí lo haría, no tengo ningún problema. Vamos a esperar que se pintara el pelo en blanco. Te voy a pedir a vos tu aprobación o no. Correcto. Bueno, quiero confesarles algo. Estoy yendo a Nutrimental. O sea, que ya tuve mi primera cita. Y espero lograr la meta. Te veo mejor en tres días. Fíjate, fíjate. Sí, sí, yo me siento mejor. Por sobre todo, eso estábamos hablando. Que yo creo que hay que dejarse acompañar. Fíjate que yo les recomiendo a la gente que a veces puedes ver recomendaciones en redes sociales, en páginas web y todo. Pero hay que hacerte acompañar. Esa plática que a nivel personal tuve con vos, creo que fue una conversación muy franca. Pero además te traes información muy valiosa para tu día a día. Así que gracias. Muchas gracias. Sí, definitivamente a nivel de salud pública para nosotros es preocupante cómo la gente se está dejando llevar por recomendaciones de influencers, ¿verdad? Como le llaman ahora. O personas que definitivamente influyen porque llegan a nivel masivo en redes sociales a las personas. Claro. Están empezando a dar recomendaciones totalmente insanas. Y eso es una preocupación que a nosotros los profesionales de la salud no está atormentando un poco. Sí. ¿Verdad? Entonces la pregunta es por qué es más fácil escuchar a un influencer o a una persona que no habla en el nombre de la ciencia, digo yo. María Mercedes Wong, la presento ya a ustedes de Nutrimental. Una cosa importante que yo me percaté el día que tuvimos la plática, lo que a mí me hace bien no necesariamente le hace bien a los demás. Hay que entender eso. O sea, las propuestas y retomando un poco el tema de las recomendaciones que a veces se hacen en redes sociales, espérate, no necesariamente lo que necesita otra persona, vos lo vas a necesitar. Es correcto. ¿Verdad? A una persona que vos haces tantas preguntas, pues yo creo que eso te da un criterio mucho más amplio para poder opinar o poder hacer recomendaciones a tu paciente. Pero eso será en otra oportunidad. En otra oportunidad, pero que tiene que ver mucho con el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre el síndrome metabólico. Que el síndrome metabólico es un diagnóstico casi que más común de lo que pensamos, ¿verdad? Ya vamos a hablar qué es el síndrome metabólico. Y que nosotros como dietistas, nutricionistas, podemos darle el diagnóstico al paciente siempre y cuando hagamos una valoración integral, que es lo que estábamos hablando el día que ya está la consulta, que no es solamente tomar una pesa y velar sobre el peso de la persona. Eso es una parte y casi que muy pequeña de la terapia nutricional. Te interrumpo y quiero hacer un comentario. Por ejemplo, cuando vos ves a una persona, ¿cuál es el primer criterio que utilizas para darte cuenta que esta persona tiene las características y que debe tomar medidas? Hablando del síndrome metabólico, ¿cuál es el primer criterio para definir que una persona esté en esa condición? Ok, para el primer criterio, en realidad, uno pensaría que es así si esa persona tiene sobrepeso, pero no, no necesariamente. Sin embargo, es si la persona tiene obesidad central. ¿Qué significa eso? Significa que... Sin tirita ancha. Exactamente, sin tirita ancha. Entonces, hablemos de cinco criterios, ¿verdad?, que abarca el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de criterios de los cuales debemos de tener tres para poder cumplir el diagnóstico como tal. Entonces, entre esos cinco criterios, vos lo estabas diciendo detrás de cámara, es la obesidad central. En el caso de los hombres, tener más de 102 centímetros. En el caso de las mujeres, tener más de 108 centímetros, ¿verdad? Tomamos la cinta métrica y medimos al paciente. Entonces, ese sería... ¿En la parte más gruesa? En la parte más gruesa, correcto. Ahora, por otro lado, sería glucosa alterada en ayunas. Es decir, si la persona tiene más de 100 miligramos por decilitro, ¿verdad? Es decir, azúcar en sangre elevada, ¿verdad? Como dicen muchas personas, en ayunas. Esa sería la otra. El otro criterio, ¿te acuerdas cuál es? Presión alta. Ajá, la presión alta no tiene que ser arriba de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, sino que debe ser 135 sobre 85, igual o mayor. Ok, o sea, que es un diagnóstico de prehipertensión. Ahí ya llevamos tres. Tres. Cierto. Lo otro es algo llamado hipoalfalipoproteinemia. Significa el colesterol bueno, que es el HDL abajo. Entonces, en el caso de los hombres deben de tener abajo de 40 y en el caso de las mujeres abajo de 50, ¿verdad? Para nosotros las guías van un poquito más altas. Y la tercera, pero no menos importante, ¿recuerdas cuál es? A ver, no me digas, a ver si me acuerdo. Triglicerios. Triglicerios. Triglicerios elevados. Los triglicerios tienen que estar arriba de 150. Ok, entonces, si uno tiene tres de esos cinco criterios que acabamos de mencionar, ya se puede dar un diagnóstico de síndrome metabólico. Ahora, es importante saber de que no porque la persona tenga obesidad o sobrepeso, precisamente va a tener el síndrome metabólico. Porque hablamos que son... Tres características. Tres características, correcto. Y si te fijas, en esas no está sobrepeso u obesidad, sino obesidad central. Porque hay personas que son delgadas, digamos, ¿verdad? Pero, sin embargo, tienen la cintura ancha, como estábamos hablando. Ahora, hay personas, y conozco algunas que son gorditas, pero que no padecen de la presión, no padecen de diabetes, no... A ver, ¿cuál es el otro? Bueno, triglicerios no hay amenaza. Exacto. Pero tal vez lo único problema es que tienen sobrepeso. Ajá. Entonces, ahí hablamos que son personas que están metabólicamente sanas. Entonces, a nivel de síndrome metabólico, digamos, ¿qué es lo bueno, por así decirlo, del síndrome metabólico? Es que estas afectaciones son revertibles en la persona. Porque no es precisamente una persona que ya debutó con hipertensión arterial. No es una persona que precisamente ya debutó con diabetes tipo 2. Simplemente son un conjunto, ¿verdad?, de afectaciones que te llevan a este síndrome. Ok. Ahora, me atrevo a decir que el síndrome metabólico entre enfermedades crónicas es casi que la única enfermedad donde la terapia número uno antes que la farmacológica es alimentación y ejercicio. Y ejercicio sobre todas las cosas, porque el síndrome metabólico se piensa que la causa principal es una resistencia a la insulina, que ya hemos hablado de eso anteriormente. Entonces, ¿qué puede ocurrir con el síndrome metabólico? Es que la persona se quede con una enfermedad cardíaca o bien que se quede con diabetes tipo 2. O ambas. ¿Es reversible? ¿Es reversible el síndrome metabólico? Claro que es reversible, pero, como te digo, la primera terapia que hay que utilizar es dieta y ejercicio. O una buena alimentación, que ya vamos a hablar un poquito de eso, y el ejercicio. Empecemos con el ejercicio. Ahora, dependiendo de la enfermedad que tenga la persona, ya sea síndrome metabólico, obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, hay distintas pautas del ejercicio según la Asociación Americana de Medicina Deportiva. ¿Verdad? Pero en el caso de síndrome metabólico y obesidad, hablemos, ¿verdad?, de IMC arriba de 30, el criterio para hacer ejercicio tiene que ser cumplir 300 minutos a la semana. Y ojo con esto, porque la semana muchas veces pensamos que es de lunes a viernes, y en realidad la semana es de lunes a domingo. Bueno, entonces se recomienda que hagan ejercicio, ¿verdad?, una intensidad moderada, ojalá y de 60 minutos todos los días, si son 5 días a la semana, bueno, por 5, 300 minutos serían, ¿cierto? Y si no, entonces 30 minutos, 45 minutos todos los días. Entonces, preferiblemente para el síndrome metabólico es moverse diariamente, o sea, a los 7 días a la semana, a nivel de ejercicio, porque ya hemos hablado que actividad física es tu actividad de que vos que te levantas muy temprano, ¿verdad?, que vas al gimnasio, el canal, ¿verdad?, otros trabajos. Entonces, es actividad física elevada, pero ejercicio ya es una actividad en realidad con una rutina donde uno se cambia, ¿verdad?, y hace ejercicio continuo durante más de 30 minutos. Y tiene que ser, por ejemplo, mínimo una hora para poder alcanzar esa meta semanal. Exacto, si son 5 veces por semana, ¿verdad? Entonces, 300 minutos, si los contamos en 7 días de la semana, igual va a estar muy bien, ¿ok? Eso es, por un lado, a nivel de ejercicio, que uno dice, ah, 60 minutos es fácil porque es una hora al día, pero es cansado en realidad. Entonces, es empoderar al paciente para que llegue a esas metas, ¿verdad?, dándole estrategia de cómo, cuándo y dónde también. Yo voy a retomar lo que decía Salvador Gómez y que lo comenté ayer. Tenés que empezar a enamorarte de las cosas que haces. Una vez que vos las amás, las vas a hacer más fácil y no se te va a hacer un reto, por ejemplo, levantarte temprano y ir a ese gimnasio. Y él no lo decía en ese contexto, pero yo lo aplico porque es así la cosa. No tomar el gimnasio, ah, la tengo que ir al gimnasio, porque si pensás así y lo asumís así, tus días están contados en el gimnasio o cualquier otro ejercicio que hagas. Totalmente, y es que el problema es ver el ejercicio para bajar de peso y el ejercicio no se tiene que ver para perder peso. Es una estrategia, una de las miles de estrategias, ¿verdad?, pero es solo una estrategia para perder peso y no precisamente lo único que uno puede hacer. Hay que ver el ejercicio como salud, como que, ah, mi corazón se está fortaleciendo, mis músculos, ¿verdad?, se están ejercitando, mis músculos están más fuertes, etc. Entonces, ese es con respecto al ejercicio. Ahora, con respecto a la alimentación, hay que priorizar dos cosas. Primero, el índice glicémico, que significa la cantidad de azúcar que aporta X alimento, ¿verdad?, fuente de carbohidrato al cuerpo. Entonces, cuando hablamos de alimentos que son de bajo índice glicémico, hablamos mucho de alimentos integrales, como el arroz integral, como avena integral, digamos azúcar no se recomienda, es casi una de las pocas patologías donde intentamos eliminar el azúcar, ¿verdad? Y por otro lado, se tiene que priorizar grasas de buena calidad, como son las monoinsaturadas, que ya hemos hablado que en Nicaragua, ¿verdad?, lo que abunda sería el aguacate, ¿verdad? Y en otra instancia, el aceite de oliva extra virgen. Ahora, este aceite se puede utilizar para cocinar, siempre y cuando no lo pongamos a hervir, como para maduro frito, ¿verdad?, pero preferiblemente comerlo crudo, en ensaladas o incluso vegetales, que ese fue otro tema que nosotros dos tocamos. Recordemos que hay vitaminas liposolubles, es decir, que necesitan grasa para ser absorbidas y por eso necesitamos comer los vegetales con una grasa de buena calidad. Error que estaba cometiendo. Correcto, no solo comer las verduras cocidas, ¿verdad? Entonces, son dos pautas a nivel de alimentación sumamente importantes. Hablamos del índice glicémico, es decir, alimentos integrales, y algo que casi se me olvida, es que las frutas no deben de comerse, digamos, en unidades solas, sino que idealmente es, cuando uno quiera comer fruta, hacer una combinación de la fruta, ¿verdad? Antes se pensaba de que no, porque entonces es como mucha fruta, mucha azúcar, ¿verdad?, en un solo tiempo de comida, pero al contrario, como uno no sabe cómo afecta, por poner un ejemplo, una naranja, ¿verdad?, en un paciente, lo ideal es combinarla con otras frutas para evitar que haya ese levantón de azúcar, ¿verdad?, ese subidón de azúcar agresivo para la persona. Entonces, combinar diferentes frutas es otra estrategia que se utiliza en síndrome metabólico, ¿verdad?, para no elevar tanto el azúcar en sangre en los pacientes. La medida siempre va a ser una taza, ¿verdad?, si es una ensalada de fruta como tal, y no solamente comer, tomar, perdón, jugo recién exprimido, sino hacer batido, vegetal, fruta. Eso es importante para disminuir el aporte de azúcar en sangre, en este caso. Y bueno, y la grasa es que es un tema súper amplio, ¿verdad?, porque hay encontronazos de que si son buenas, que si son malas, pero yo soy prograsa por esto de las vitaminas liposolubles, como la A, la D, la E y la K, principalmente. Ok. Entonces, hablamos de 300 minutos de ejercicio a la semana, contando, ojalá, los 7 días, ¿verdad?, y a nivel de alimentación, es saber contar carbohidratos, pero sobre todo trabajar el índice glicémico. Ok. Creo que es información muy valiosa y hay que, insisto, con la información que, o con el comentario que iniciábamos esta conversación, vaya, hágase acompañar de un experto, no crea que las cosas que puede encontrar en redes sociales, que no vamos a satanizarlas, hay información valiosa, pero no necesariamente esa información le va a usted. Así que hay que... Totalmente. Hágase acompañar por alguien que le guíe, que va a obtener mejores resultados. Gracias. Saludos. ¿Cómo aparecemos en redes sociales? En redes sociales aparecemos como Nutrimental, con doble M. Pueden encontrarme en Facebook, en Twitter, en Instagram, escribirme. Siempre estoy a la orden. Gracias. Nosotros nos separamos un instante y ya venimos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.